Suratul Insan A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Bismillahirrahmanirrahim Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim ¿Acaso el hombre no pasó por un periodo de tiempo durante el cual no era prácticamente nada y ni siquiera era mencionado? Bismillahirrahmanirrahim Realmente creamos al hombre descendiente de Adán de una pequeña mezcla de secreciones procedentes del hombre y de la mujer para ponerlo a prueba y le concedimos el oído y la vista. Bismillahirrahmanirrahim Inna hadainahus sabila inma shakiran wa inma kafura Bismillahirrahmanirrahim Y le mostramos el camino de la verdad para que fuera agradecido si la aceptaba o desagradecido si la negaba. Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tadanah lil kafirin salasila wa aglalan wa sa'ira Bismillahirrahmanirrahim En verdad hemos preparado para quienes rechazan la verdad cadenas, argollas y un fuego abrasador. Bismillahirrahmanirrahim Inna al abrara yashrabuna min kaksin kana mizaju ha kafura Los creyentes piadosos beberán de una copa que contendrá un vino no embriagador, mezclado con un agua refrescante de agradable fragancia y delicioso sabor. Aynan yashrabu biha ibadullahi ufajirunaha tafjira Procedente de un manantial del que beben directamente los siervos allegados de Allah y cuyas aguas hacen brotar desde donde desean. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana sharruhu mustatira Dichos creyentes son quienes cumplen sus promesas y votos de obediencia a Allah y temen un día el día de la resurrección cuyo mal se extenderá salvo sobre aquellos de quienes Allah se apiade. Dan comida al pobre, al huérfano y al cautivo a pesar de desearla para ellos mismos. Y dicen, os alimentaremos porque deseamos la complacencia de Allah. No queremos de vosotros compensación ni agradecimiento alguno. Realmente tenemos de parte de nuestro señor un día terrible que hará mudar de semblante. Y Allah los protegerá del mal de ese día y les dará luz en sus rostros y felicidad. Y los recompensará por haber sido pacientes con jardines del paraíso y vestimentas de seda. Estarán reclinados sobre divanes y no sentirán ni calor ni frío excesivo. Los árboles los cubrirán de cerca con su sombra y sus frutos penderán y estarán a su alcance. Circularán entre ellos vasijas de plata y copas cristalinas. También de plata que contendrán la medida justa de bebida para aplacar la sed. Y les servirán copas de un vino no embriagador mezclado con jengibre. Que brotará de un manantial llamado Salsabil que no dejará de manar. Y circularán entre ellos sirvientes eternamente jóvenes. Si los vieras pensarías que son perlas esparcidas. Y si miraras en el paraíso solo verías delicias y un gran reino. Quienes habiten en el paraíso vestirán prendas de verde satén y brocado. Y se adornarán con brazaletes de plata y su señor les dará de beber una bebida pura. Y se les dirá al entrar en el paraíso. Esta es vuestra recompensa. Vuestro esfuerzo ha sido aceptado. Realmente te hemos revelado el Corán por etapas, oh Muhammad. Se paciente con lo que te ordene tu señor. Y no obedezcas a ningún pecador o incrédulo que rechaza la verdad. Y glorifica el nombre de tu señor en tu salat por la mañana y por la tarde. Y por la noche póstrate ante él y glorificalo durante gran parte de ella. Esos que rechazan la verdad aman esta vida pasajera y descuidan un duro día que ha de llegar. El día de la resurrección. Nos los creamos y los dotamos de una complexión fuerte. Pero si quisiéramos podríamos sustituirlos por otros. Esta sura es realmente una advertencia para que quien quiera escucharla tome el camino que lo lleve hacia su señor. Pero no podréis a menos que Allah quiera. En verdad, él es omnisciente y sabio, y sabe quien merece ser guiado. Admite a quien quiere en su misericordia. Y ha preparado para los injustos que niegan la verdad un castigo doloroso.